Salamanca Salamanca El cerro de San Vicente Para saber de tu historia El patio de las escuelas, torre del aire, belleza en la casa de las conchas Y al ver la plaza mayor, entre poetas y artistas Una muro ballester, una charla en el nobel, si café que arregla la unida Y al pozo de los deseos Donde las flores te esperan La celestina en el puerto de Cali, estoy en el Iberia Y para que no me olvides Como un loco enamorado Te besaré por la noche en la ribera del Torpe, el Catedral Puente Romano ¡Ole! 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 Con vista al Campo Yagro ¡Ole! 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 Una ruta por Bandín ¡Ole! Un brindis al mediodía ¡Ole! Universidad latente, estudiando donde verte, te examino en la Gran Vía ¡Ole! 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 Y cuando tu plaza se siente el faro ¡Que hay que amar con la Plaza Mayo! ¡Que hay que amar con la Plaza Mayo! ¡Ole! 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 ¡Ole!